Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción muy prometido de Vladimir Vysotsky con la canción Los caballos caprichosos. Pero para eso me tengo que poner un poquito en contexto. A ver, ¿quién fue Vladimir? Vladimir Seminovich Vysotsky nació el 25 de enero de 1938 en Moscú, Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, y falleció el 25 de julio de 1980 en Moscú, también en la antigua Unión Soviética, a los 42 años. Su ocupación, cantante, bardo. ¿Qué es bardo? Acá lo dice. Un bardo, en la historia antigua de Europa, era la persona encargada de transmitir historias, las leyendas y poemas de forma oral, además de cantar la historia de sus pueblos en largos poemas recitativos. Además, era cantautor y actor. Sus años activos fueron desde 1959 a 1980. Sus géneros, bard song, chanson, chanson rusa y prosa. Sus instrumentos, vocalista y guitarra. Así que vamos a ver qué nos transmite Vladimir Vysotsky con caballos caprichosos. Está bajita. Ay, la guitarra. Epa la papa. Nos encontramos con un señor que toca su guitarra, que es como si hubiese agarrado la guitarra y dijo, me pongo a tocar la guitarra. Con una voz poderosa que dije, le voy a subir porque no escucho bien y mejor no la subí, porque Dios, qué voz poderosa por el amor de Dios. Lo siga, vamos a ver. Me goto, me goto. Después voy a leer un poco la letra de lo que me está contando de los caballos caprichosos, pero cómo marca. Si todos cantaran como él, no se me haría tan difícil el idioma ruso, cómo marca todas las palabras, las consonantes. Es muy, es muy, es muy, una forma muy ruda, bueno, aparte de la voz, ¿no? Tiene una voz muy ruda para contar, muy ronca. Que un poco se nace y un poco se hace. Yo creo que él tendría esa voz ya nata y un poco los años de alcohol. Eso es una apreciación mía, por ahí nada que ver y me van a matar. Pero bueno, yo creo que este es un cantante popular, un cantante que salía y agarraba la guitarra y tomaba y les queda esa voz áspera de salir a la calle y tocar así, agarrar una guitarra pelada y decir canto. ¿Por qué? Porque lo siento en el alma. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y algo más, pero bueno, lo quiero seguir escuchando. ¡Brapadayú! ¡Brapadayú! ¡Ay! ¡Chut pa medlenyea, Kani! ¡Chut pa medlenyea! ¡Naye! ¡Voy tu guiu! ¡Ne escucha! ¡Plec! ¡Plec! ¡Todo cae, todo cae, todo cae! Me hace acordar mucho, yo creo que, no quiero dar nombres, pero yo creo que un artista que empieza con Le y termina con Eps, seguro fue su mentor. O sea, si alguien tuvo que seguir, dijo, yo tengo una voz parecida, porque es lo que pasa, ¿no? Uno sigue a las personas que uno tiene como ejemplo, a las personas que tienen una voz similar. Este artista que yo digo, habrá escuchado a Vladimir y dijo, tiene mi estilo vocal y obviamente ahora usa otros recursos. No, 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 esto vendría a ser como la base pura de lo que es el ahora, ¿no? Él es la base, lo puro, lo auténtico. Y de ahí él, el cantante moderno, utiliza otros recursos vocales muy modernos y demás. Pero como caen las notas, yo ya lo escuché y lo escuché moderno, lo escuché antiguo. O sea que esa voz ronca y que cae y que mueren las notas. Y obviamente que la rotura vocal que tiene él no la tiene el otro, pero el estilo es el mismo. Y no significa que lo imite, sino que tienen voces similares. Y uno a veces busca una inspiración en alguien que tiene una voz similar y de ahí saca su propio estilo con otros recursos. Es mi apreciación. Me encanta, me encanta, porque es muy difícil encontrar gente con esta identidad. Por Dios. ¿Qué dijo él? Con él sería mucho más fácil aprender ruso. ¿Por qué no cantan todos así? Que se les entiende tan claro. ¿Vieron cómo marca la rrrrrrr? Bueno, obviamente ronco, ¿no? ¡Ay, qué cosa más maravillosa! Estoy enloquecida. A ver, a ver qué dice. Ay, me parece que me voy a poner triste. A ver, bueno, después hacemos un pestañeo para que no se tengan que esperar en todo lo que leo la letra. Y le hago un resumen. A ver, habla acerca de una persona que va en un barranco, en un precipicio. Es triste la letra, Dios mío, por Dios. Claro, por eso pone tanto sentimiento y tanta cosa. Que va en un barranco con sus caballos. Pero le tocaron caballos caprichosos, que no le hacen caso ni con el látigo. Y les dice él, por favor, que vayan más despacio, caballitos. Que vayan más despacio, caballos. Vayan más despacio. Pero estos son caprichosos y van rápido. Entonces, no lo dice explícitamente. No sé si será así, pero en un momento, por la nieve y por todo, es como que se ve que se cae. O algo pasa que él dice, no voy a terminar de poder cantar este verso. No voy a poder terminar, por más que le dice despacio, caballos, despacio, caballos. Los caballos no le hacen caso. Y dice, no voy a terminar de vivir, pero por lo menos quiero terminar de tener este versito, este último verso de canción. Quiere terminar ese último verso de canción. Y les acerca un poquito de agua a los caballos. Y les dice que vayan a la mañana hacia el refugio que está cerca. Que a la mañana seguramente lo llevarán con el trineo, pero ya él fallecido. E incluso piensa que está muerto, pero cuando se despierta, paradójicamente, siente, no siente a Dios, no siente, por lo que entendí yo, confunde, que no era un canto de ángeles los que escucha. Escucha a los caballos, escucha a las campanas, me imagino que las campanitas de los caballos y esas cosas. Y todavía estaba vivo. Y entonces le vuelve a decir a los caballos que vayan lento, pero cuando llega, fallece. O sea, triste la historia, triste, triste. Llegaron al refugio los caballos, los caballos se salvaron, pero el justo llega y no logra sobrevivir. Esto es lo que creo que cuenta la historia. Bastante triste, por cierto. Sigamos, a ver. ¡Ay, que se atiende! ¡Oh! ¡Apastale! ¡Ah! ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! Acá también hay un cantante que canta así, no tan gruesa es la voz, no tiene tan gruesa la voz. Voy a poner los antiguos un poco porque lo quiero ver bien y estoy viendo... Vale. No es tan gruesa la voz, pero es de heavy metal, entonces es como que va un poquito más acorde. Pero esto, que es tan como que uno esperaría un poeta y de pronto encontrarse con esta voz así tan rota y ahora sabiendo la historia de lo que está contando, que es tan cruda, tan cruda, pero a su vez... A su vez piadosa, porque fíjense que le daba agua a sus caballos para que sobrevivan y les decía, pero son caprichosos. En ningún momento, bueno, como el espíritu ruso que existe, que es, que es así, en ningún momento se lamentó por su fuerte. Lo toma como parte del destino y punto, y punto. Sí, porque le tocaron unos caballos que no le hacían caso, eso sí le dio un poco de bronca. Y esa es la bronca que transmite, esa rabia que transmite el Alcantar. Pero me imagino que ese estilo de canto lo tendría en todas sus poesías. ¿Por qué lo cantan todos así? ¿Sabes que estoy tratando de sacar una canción? Me cuesta un montón. Esta me hubiese contado menos. ¡Primerre-lemedie. ¡También! ¡Kale-la de jist! ¡Ne успéu así! ¡Tak хотя бы... ¡Dopéu! Y yo... ¡Konéis... ¡Napayu! ¡Dopéu! ¡Ya! ¡Dopéu! ¡Dopéu! ¿Rapayú es despacio? ¿Caballo es despacio? ¿Se la hizo? No sonó. Ahí hasta sonó desafinada la guitarra. Ese último. Es de no creer a este hombre. Es de no creer a este hombre. Me encanta. Me encanta que sea tan natural. Me encanta que sea tan natural. Yo creo que habrá sido el mentor de muchos artistas. No solo de este que les dije, que ya saben quién es. Y me encanta que también lo tomen de mentor. Porque es un hombre que da para mentor. Hay muy pocas personas como él. Entonces, el que pueda tomar algo. A mí una vez un profesor me dijo, profesora, que además era fonaudióloga, me dijo, cuando hay alguien que realmente destaca de la media aritmética, digamos, de la media, del promedio de la gente y tiene algo que realmente destaque demasiado, es el único permitido que te dejo imitar lo que puedas. Lo que puedas. Trata de imitarle lo que sea, porque vas a aprender mucho, porque es muy difícil hacer lo que hace esa persona. En ese caso me nombró, que sé yo, creo que era Barbra Streisand. Trata de imitar lo que te salga. Lo que te salga. Después vos le darás tu forma, vos le darás tu sello propio. Pero, después. Pero primero, trata de incorporar lo que puedas, porque es una persona que son una en millones. Yo creo que él es uno en millones. Entonces, si alguien imita esa forma de cantar, esa forma de cantar así con esa voz tan ronca, con esa forma que se le caen las palabras, y con esa naturalidad, esa pronunciación, esa dicción para decir las cosas, ese valor en la palabra, ese poder de transmitir, yo lo aplaudo a quien sea, a quien sea, y después incorporar el valor agregado. Porque si vos no podés incorporar el valor agregado, queda una imitación burda. Eso sí, queda una imitación que no está buena. Pero al principio, obviamente, todos tenés que tratar de imitar lo máximo que puedas, porque, obvio, son personas únicas e irrepetibles. Irrepetibles. Esa es un poquito mi opinión, y es también lo que he absorbido entre tantos profesores por los cuales he pasado. Esto era de canto popular, por ejemplo. Bueno, espero que les haya aportado un poquito, y que les haya gustado mi reacción a este grande, enorme artista, Vladimir Vajczotsky, si no lo pronuncie mal. Así que, bueno, si les gustó, suscríbete, botoncito de suscripción, al lado campanita, y bueno, nos estamos viendo en la próxima reacción. Hasta la próxima. Chao.